Bueno, hoy gratamente en esta tarde estamos en la ciudad de Ceres con nuestra empresa Grafer. Estamos acompañando a uno de nuestros distribuidores que es Stoller en una charla en la cual bastante interesante, apropiada a la época, preveniendo ciertas fitotoxicidades que pueden aparecer en nuestros lotes. Está enfocado a las aplicaciones que podemos hacer vista de cara a nuestra nueva campaña que está viniendo. Los disertantes que hoy nos están acompañando son Martín Marcetti, Mariano Brondi y Rodrigo Merqui. Desde nuestra sucursal de Ceres principalmente agradecemos a todos nuestros clientes, productores, también como son ingenieros referentes de la zona, por participar hoy, por la convocatoria. Y bueno, de más está decir que estamos a disposición de cualquier consulta técnica que puedan llegar a tener, tanto de agroinsumos como de semillas. Estamos en la zona con reparto a campo, así que bueno, más que agradecer simplemente y ofrecer nuestro servicio como Grafer. Aquí estamos en la localidad de Ceres junto a nuestro distribuidor Grafer. Es un día muy importante ya que estamos con el lanzamiento del programa integral Soja Fuerte, que tiene Stoller para esta campaña en el cultivo de soja. En este programa consiste en la aplicación de tres productos específicos en tres momentos claves del cultivo de soja, con el objetivo de potenciar el rendimiento del cultivo. En estadios tempranos, consiste la primera en la aplicación, en estadios tempranos, en el tratamiento a semilla con un biostimulante a base de hormonas promotoras de crecimiento, un producto que se llama Stimule, para lograr principalmente una germinación rápida, uniformidad de plántulas y sobre todo favorecer el desarrollo del sistema radicular, para lograr así mayor absorción de agua y nutrientes por parte de la planta. En estadios vegetativos tempranos, estamos hablando del cultivo cuando tiene entre dos y seis nudos, la recomendación de herbicidas en aplicaciones post-emergentes, junto con un producto que se llama Bioforge Advance. El objetivo de esta aplicación es mitigar el efecto que tienen los herbicidas post-emergentes, que se utilizan ya que son selectivos y causan un gasto metabólico al cultivo, que eso detiene el crecimiento. El objetivo con este producto es activar la planta rápidamente, competir rápidamente con las malezas y que el cultivo pase rápidamente esta situación de estrés causada por el herbicida. Ya en estadios más avanzados, estamos hablando entre R1 y R3, la aplicación de un fertilizante foliar que contiene dos nutrientes claves para esta etapa, que es calcio y boro y hormonas de crecimiento, en un producto que se llama Set, que está indicado para fijar flores y vaina. Es una etapa crítica, donde sabemos que el cultivo de soja tiene mucha caída de flores y de vainas, que repercute enormemente en el rendimiento. El objetivo aquí con este producto es tratar de fijar esas vainas, retenerlas y apuntar obviamente al principal componente de rendimiento que tenemos en el cultivo de soja, que es el número de granos por hectare, impactar en ese componente. El objetivo de este programa es impactar en los principales momentos donde se definen etapas claves del ciclo del cultivo. La implantación, estadios vegetativos tempranos, donde se aplican muchos herbicidas post-emergentes, es importante mitigar este estrés causado y sobre todo en estadios más avanzados, estamos hablando de etapas reproductivas de R1 y R3, impactar en el número de grano. Es un programa integral donde se aplican estos tres productos en tres etapas claves, importantísimo para fijar rendimiento y potenciar el rendimiento, que es clave. Estamos muy agradecidos, contentos de acompañar a nuestro distribuidor Grafer de la zona y sobre todo estar acompañando al productor y los asesores para tomar las decisiones correctas. Ya volvemos en instantes con la última parte del programa de hoy.